Hola mis niños y niñas de sexto año, espero que todos se encuentren muy bien junto a sus familias. Hoy les voy a acompañar con un nuevo video en la actividad, las acciones y la secuencia narrativa. Así que vamos a trabajar. Con mucha fuerza y mucho ánimo. Como siempre, antes de comenzar, algunas recomendaciones para que tengan presente y así lograr un mejor desarrollo de las actividades y un mayor logro en sus aprendizajes. Mantener una buena rutina en casa. Estudiar en un lugar habilitado para ello y libre de distractores. Cuidar la limpieza y el orden. Trabajar sentado en un lugar silencioso, como y con luz. Disponer de todo el material que necesitarás para el desarrollo de las actividades. El texto de estudio, la guía de trabajo, cuadernos, lápices, coma, etc. Desarrollar en el cuaderno o en la guía manteniendo guardado y ordenado este material, que forma parte del portafolio que será calificado. Utilizar un lenguaje formal en la redacción de tus respuestas. Para esta actividad dispones de 50 minutos aproximadamente para el desarrollo. Pero si necesitas más tiempo, no te preocupes, lo puedes hacer. Lo importante es desarrollar la guía de manera completa. Así que ánimo y todo bien, vamos a empezar. ¿Cuál es nuestro objetivo de trabajo? Reconocer las acciones y la secuencia narrativa. ¿Y para qué vamos a hacer esto? ¿Qué perseguimos con nuestro objetivo? Comprender la secuencia narrativa de diversos relatos. ¿Y cómo lo haremos? Analizando los hechos y cómo estos inciden en el relato. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a nuestra ruta de aprendizaje. ¿Cómo lograremos alcanzar nuestro objetivo? ¿Cómo lograremos? En el inicio, activaremos nuestros conocimientos previos. Y para ello, leeremos el mito de la noche del tatú. Y a partir de este, vamos a responder a una serie de interrogantes. En el desarrollo, trabajaremos los conceptos de acciones principales y secundarias. Secuencia narrativa. Y aplicaremos nuestro nuevo conocimiento en un nuevo texto. Y al final, en el cierre, concluiremos haciendo una síntesis de los aprendizajes trabajados, evaluando qué fue lo más fácil, lo más difícil, y calificaremos la actividad desarrollada. Recuerden, no se olviden que tienen todas las capacidades. Ustedes son muy buenos estudiantes, así que ánimo, con mucha fuerza, con mucha perseverancia y harto esfuerzo. Vamos que se puede y vamos a aprender. Vamos a nuestra actividad de inicio. Hoy trabajaremos con nuestro texto de estudio y con este video. Páginas 62 hasta la 65 y las páginas 76 y 77. Para comenzar, vamos a observar este video, ¿cierto?, que lleva por nombre Las acciones y la secuencia narrativa de Sexto, el cual se encuentra en el canal YouTube del Colegio Licanray, con el que guiaremos el desarrollo de esta actividad. Recuerden copiar las preguntas y las respuestas en su cuaderno. ¿Ok? Bien, iniciemos. Activemos nuestros conocimientos previos. En toda narración suceden varias acciones que constituyen, que construyen y dan forma al relato. Te invitamos a aprender más acerca de ellas. Mis aprendizajes previos. ¿En qué te fijas cuando resumes una historia? Registra un ejemplo a partir de uno de los textos que hayas leído. A continuación, vamos a leer La noche del tatú. Y registra por escrito tus respuestas a las actividades de comprensión propuestas en el texto. Esto lo vamos a encontrar en las páginas 62 hasta las 65. Recuerda y ten presente el vocabulario contextual que siempre se encuentra al borde del texto, que te permite comprender de mejor manera lo que estás leyendo. E ir desarrollando las actividades antes de la lectura y durante la lectura. Haz una pausa para que puedas ir desarrollando estas actividades de manera ordenada y tranquila. Ahora ya que has leído el texto, vamos a revisar, cierto, La noche del tatú, para ver cómo andaban nuestros aprendizajes previos respecto a nuestro objetivo, que es reconocer las acciones y la secuencia narrativa. Primero, ¿cómo el pueblo soluciona su problema y logra descansar por la noche? ¿Cuál es el primer intento por solucionar la situación? Segundo, ¿todos los hechos del relato tienen igual importancia? Ejemplifica. ¿Qué distingue las acciones principales de las secundarias? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Vamos a nuestra actividad de desarrollo. Vamos a trabajar los conceptos entonces de acciones principales y secundarias. Las narraciones relatan diversas acciones de los personajes, que suceden en un tiempo y un espacio determinado. Estos hechos se entrelazan dando origen a la historia. Sin embargo, no todos los acontecimientos tienen el mismo grado de importancia. Por ello, se pueden distinguir acciones principales y acciones secundarias. Veamos el siguiente esquema. Las acciones principales incluyen directamente en la secuencia narrativa. Sin ellas, el relato perdería su sentido. Estas acciones se relacionan entre sí de forma causal o temporal. En cambio, las acciones secundarias acompañan a las acciones principales. ¿Y cómo las acompañan? Detallando o complementando las acciones principales. Y tienen una incidencia menor en el relato. Son menos importantes. Pero, ojo, muy necesarias. Porque estas acciones son las que van uniendo cada una de las acciones principales. ¿Ya? Le dan sentido. Complementan. Dan más información. Por ejemplo, en el texto La noche del tatú, una de las acciones principales es aquella en que Niva descubre que el ratón tiene una noche. Este descubrimiento desencadena otros hechos, que son las acciones secundarias, como la conversación entre Cochipil y el ratón, que es una acción secundaria que complementa el desarrollo del relato, que le da sentido. Y la secuencia narrativa. Veamos, ¿qué es lo que es la secuencia narrativa? Normalmente, las acciones en una narración se relacionan formando una serie que se desarrolla en el tiempo. Observa el siguiente esquema. La situación inicial, el quiebre, el desarrollo y el desenlace. En la situación inicial, es el estado en el que vive uno o varios personajes. ¿Ya? El quiebre es el hecho que quiebra el estado inicial e impulsa a los personajes a hacer algo. Es decir, algo que sucede, que viene a romper esta situación inicial en que viven los personajes normalmente. Luego, del quiebre, viene la serie de acciones, es decir, que van en busca de solucionar este quiebre. Son las reacciones de los personajes relacionadas, como lo decía, con este quiebre. Y finalmente, el desenlace, que es la solución, es el cierre de la historia relacionado con el quiebre. Puede ser positivo o negativo para los personajes. ¿Ok? Veamos cómo se observa esta secuencia narrativa en la noche del tatú. ¿Qué tenemos como situación inicial? El pueblo no podía dormir, pues el sol alumbraba todo el tiempo y no había amanecer ni anochecer. Esa era la situación inicial. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el quiebre? Veamos. Niva descubre que el ratón guarda una noche en su cueva. Ahí tiene el quiebre, la situación que rompe esto. Es decir, que el pueblo no podía dormir, pues el sol alumbraba todo el tiempo y no había amanecer. Eso se quiebra ese momento cuando Niva descubre que el ratón guarda una noche en su cueva. Y aquí viene una serie de hechos que van en busca de este quiebre. Es decir, de conseguir una noche para que el pueblo pudiese descansar. El pueblo roba la noche al ratón, roba la noche al tapir para poder dormir. Pero estas noches no le permiten a la gente descansar de manera suficiente. O es demasiado o es muy poco. Finalmente, en el desenlace, Niva obtiene la noche del tatú. Y el pueblo consigue dormir. Porque no era ni muy larga ni muy corta la noche. Era lo suficiente para descansar. Desde entonces, el tatú pierde su noche y debe dormir de día. ¿Se fijan cómo este desenlace viene a solucionar este quiebre? Que da producto de que el pueblo no podía dormir. Ya viene a solucionar, a dar un cierre a la historia. Apliquemos leyendo el siguiente texto y desarrollando en su cuaderno las actividades propuestas. Para ello, nos vamos a ir a la página 77. Y vamos a leer el texto El origen del calafate. Que es una leyenda anónima, ¿cierto? Selgna. ¿Ok? Ponemos pausa mientras leemos. Una vez que hemos leído, aplicamos. ¿Cuál es el hecho que desencadena el relato? Determinen la secuencia narrativa de la leyenda leída. ¿Qué explica esta historia? ¿Cómo se relaciona esto con el quiebre del relato? Completa el esquema de la secuencia narrativa que utilizamos anteriormente. Es decir, ¿cuál es la situación inicial en este origen del calafate? ¿Cuál es la situación que quiebra esta situación inicial? ¿Cuáles son las acciones que van en busca de solucionar este quiebre? Y finalmente, ¿cuál es el desenlace? ¿Cuál es la solución? Reflexionemos. ¿En qué te fijaste para descubrir los hechos principales? ¿Qué estrategia usaste para descubrirlos? Finalmente, sinteticemos y evaluemos nuestro aprendizaje. Hoy nuestro objetivo fue reconocer las acciones y la secuencia narrativa. Para comprender la secuencia narrativa de diversos relatos. Y lo hicimos analizando los hechos y cómo inciden estos en el relato. Veamos, ¿qué aprendiste en esta clase? ¿Tuviste alguna dificultad para desarrollar las actividades? Y si es así, ¿cómo lo solucionaste? ¿Cómo puedes mejorar? Califiquemos ahora nuestro nivel de aprendizaje. ¿Qué alternativa refleja tu aprendizaje? Letra A. No entiendo, tengo dudas. Letra B. Lo entiendo, pero no puedo explicarlo. Y letra C. Lo entiendo y puedo explicarlo. Muy bien, misión cumplida. Estoy convencido que hicieron un muy buen trabajo. Y los felicito por ello. Así que, nos vamos a ver en el siguiente video. Un abrazo para todos con mucho cariño. Y nos vemos en la siguiente actividad.